El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Poder Judicial actúe para combatir la corrupción. Calificó de un hecho inédito la suspensión de un magistrado por presunta corrupción, pues dijo no se puede seguir en funciones si hay indicios y mientras efectúa una investigación. Agregó que le parece bien que se ventile el caso de Jorge Camero Ocampo, quien fue suspendido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal debido a inconsistencias financieras en su patrimonio. En conferencia de prensa, el presidente reveló que el magistrado, separado de su cargo, de quien dejó en claro que desconocía su existencia, está siendo investigado por un depósito de 80 millones de pesos. López Obrador resaltó que nunca se castigaba a jueces magistrados ni mucho menos a ministros, mientras que se señala y castiga si son corruptos a miembros del Poder Legislativo y a integrantes del Poder Ejecutivo, no ocurre así en el Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza. Y ahora se dan estos casos, por eso lo celebro. Y desde luego esto va a generar polémica, pero qué bueno que se ventile todo este asunto y los que se sientan afectados, pues van a decir que es una represalia, pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia. El mandatario reiteró que no solo se trata de limpiar de corrupción al Ejecutivo o al Legislativo, sino también al Poder Judicial, a todo el gobierno. Además advirtió que nadie debe rasgarse las vestidoras, pues ya se acabaron los intocables, los protegidos y la impunidad. Consideró al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, como un hombre confiable, íntegro y honorable, quien debe tener el apoyo de los ciudadanos en la limpieza de corrupción dentro del Poder Judicial. Con respecto a la terna de candidatos para sustituir al exministro Eduardo Medina Mora, López Obrador insistió en que prepondera la honestidad al conocimiento. Para Crónica TV, Amy Arriaga.